La extraña criatura que la iglesia oculta en el Vaticano, contado por tercera persona. Nunca más. Se dice, se cuenta que. Hace unos años, cuando terminé mis estudios en el bachillerato, estaba convencido de que mi vida mejoraría. Me han admitido en la universidad y la profesión médica será difícil, pero esta es mi elección. Por otro lado, mi mejor amigo, Edward Mondrake, tomó una decisión inesperada para todos. Decidió convertirse en sacerdote. En lugar de ir a la universidad, fue a un templo aparentemente asistiendo a algún tipo de seminario. En cualquier caso, Edward es un fiel creyente y como la idea de no poder volver a ver a mi amigo me molesta, tengo que apoyarlo. Aunque al parecer todo fue empeorando y lo inesperado llegó. ¿Qué fue lo que pasó? Ya te cuento. El invierno estaba llegando a la ciudad. Debo de confesar que me sentía solo. Creo que fue por haber estado metido mucho en el estudio. Aunque debo admitir que llegué a casa y encontré una carta en la entrada. La verdad, me sentí un poco aliviado cuando leí que en el sobre estaba escrito el nombre de mi mejor amigo, Edward. O bueno, el mejor amigo que llegué a tener hace mucho. Lo último que sabía de él era que se quedaría en una especie de iglesia del tamaño de un castillo en Rumania. Creo que ya habían pasado cerca de 10 años. En la carta, Edward me solicitó viajar a Rumania. Parece que se había convertido en un alto mando eclesiástico. Es por esto, por lo que él querría que lo ayudara a dirigir una unidad médica que solo atendía a la élite de la iglesia. Realmente no quería ir solo. Eso no me llamaba la atención. Pero finalmente acepté la oferta de Edward. Finalmente llegué al lugar. Mi primera impresión fue ver a Edward en una estatura muy baja. La barba muy grande. Parecía una especie de vagabundo. Hola Alex, me alegra que aceptaras venir. Espero que cumplas todas las expectativas que tenemos sobre ti. Tuve que pelear este puesto especialmente para ti. Parecía que Edward había cambiado de voz. Finalmente acepté y empecé a hablar un poco sobre nuestra infancia. Aunque admito que en el castillo hacía mucho frío. Era muy incómodo para dormir. Pero no tan cómodo cuando Edward me despertó cerca de las 5 am. Edward se puso un poco fastidioso. Me dijo que estaba leyendo sobre mis artículos del gen humano y la estructura del ADN. Edward me llevó y bajamos a unas escaleras casi infinitas. Finalmente encontramos una puerta muy vieja. Pensé que había un monstruo detrás de ella. Pero únicamente era un anciano que parecía que iba a fallecer y estaba realmente ciego. Salí de la habitación e interrogé a Edward y él me dijo que el hombre de la habitación tenía 300 años. Pensé que bromeaba, pero entendí el por qué me hablaba del ADN y cosas así. Y le dije, ¿sabes o Edward? Viajé a este lugar solamente para ver a mi mejor amigo, pero creo que él ya no existe. Edward ignoró eso y me dijo que fuera a tomar el expediente que estaba en la mesa del gran sacerdote. Me retiré y empecé a empacar mis cosas, pero la curiosidad fue grande. Tomé el expediente y vi que aquel hombre había nacido en el año 1400. Tenía un poco más de 100 años de haber dedicado su vida a la religión. Yo tenía que ser parte de esto. Me impresionó. Fui nuevamente con el señor de la habitación profunda. Resultó ser el padre Vladín. Le dije que por qué razón no se había quitado la vida y ya que él quería haber fallecido. Pero Vladín me dijo que lo ha intentado, pero su cuerpo parece recuperarse. Tomó un cuchillo y se decidió a demostrármelo. El padre Vladín se puso el cuchillo sobre el cuello y se deslizó como una navaja en hoja. Estaba realmente sangrando, pero no fallecía. Me quedé muy impresionado por lo que estaba sucediendo. Vladín dijo que eso le dolía mucho, pero que no podía fallecer. Las heridas se cerraban dentro de unas horas en él, pero no entiende el por qué. Vladín dijo que ya no aguantaba caminar, sentía que sus huesos se rompían solos. Así que decidí realizar algunos estudios. Eduard me pidió analizar todo y me prometió que el Vaticano no acabaría conmigo después de dar los resultados. Eduard se retiró, pero después sospeché que él hablaba con su superior y éste le decía sobre el proceso. Eduard le dijo que yo era de confianza, pero que si fallaba en algo era mejor que acabaran con mi vida. Así que me asusté demasiado. Ya no había marcha atrás. Fui con el padre Vladín. Él me dijo que si no sabía si estaba bendecido o maldito. Era algo confuso para él y para nosotros. Una pregunta más le dije. ¿Cuál es tu nombre? He tenido muchos, me dijo, pero el actual es Vladín. Es una historia de terror muy difícil de probar. Qué tan verídica es y quién la escribió, ya que la mayoría de personas que relatan la historia de terror lo hacen anónimamente. Por eso se refiere que cada quien decida que cuán verídica es esta historia. Pero les cuento un cierre. Supongo que éste es nuestro adiós, Alex. Es una pena. En verdad siempre me caíste bien, dijo Ed. De pronto un gran estruendo que parecía venir de la cámara subterránea detuvo la irritante voz de Eduard. ¿Qué carajos fue eso? Preguntó Ed un tanto inquieto. Eso, viejo amigo, es en efecto el sonido de nuestra despedida, respondió Alex. Eduard comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho. Verás, viejo amigo, el primer frasco poseía la inmortalidad extraída de Vladín. Pero el segundo frasco era una mezcla del ADN de varias criaturas que ahora circulan en el torrente de todos los que han puesto la substancia en sí mismos. No me digas que tú también. Tú también lo pusiste dentro de ti, Ed. Te creía más listo. Ahora de poco en poco sus cuerpos comenzarán a deformarse en unas horribles criaturas. Pero no te preocupes, no morirán. Serán solamente una mezcla de muchos animales muy desagradables, por cierto. Y por si estás pensando, el tercer frasco no puede determinar su dolor. De hecho, solo posee agua dentro de él. Alégrate, Ed. Al menos nunca desaparecerán. Sed en su paso inmortal. Los hechos anteriores fueron encontrados escritos en un diario dentro de la celda en la que se encontraron los restos de Alex Rey. Se dice que aún se escuchan ruidos y golpeteos de distintas criaturas provenir desde la cámara subterránea del Vaticano, zona que actualmente está completamente restringida. Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!